¿Qué tal amigos? Hoy les voy a compartir este video para mostrarles un pequeño detalle que tengo en mi vehículo. Es un Volkswagen modelo 2010. Es un Gol con motor 1.6. Y bueno, el detalle es que yo al prender el vehículo siento bastante vibración aquí en el volante y en esta parte del tablero. Generalmente esta vibración viene desde el motor. Entonces cuando encendemos el vehículo, el motor vibra y tiene unos soportes para amortiguar esa vibración. Si los soportes ya están desgastados, pues esta vibración se va a transferir a la cabina y nos va a generar esta vibración dentro de la misma. Ahorita les voy a mostrar cómo es que vibra. Puse una botella de agua aquí y la apoyé arriba del volante. Entonces lo que voy a hacer es prender el coche para que vean cuánto está vibrando el motor y cuánto se transfiere aquí a la cabina. Ahorita lo tengo apagado. Lo que voy a hacer es lo voy a prender. Ahí está. Y aquí está el coche ya prendido. Ahorita vamos a ver en la botella cómo empieza a moverse el agua. Esto es la vibración que está generando el motor. Aquí se alcanza a ver perfectamente todo lo que está vibrando. Es bastante. Es muchísimo. Se alcanza inclusive a escuchar cómo vibra. Entonces vamos a tratar de eliminar esta vibración cambiando los dos soportes superiores del motor. Y bueno, pues vamos a empezar a ver qué tal nos queda. Lo primero que voy a hacer es bloquear el motor y me voy a apoyar de un gato hidráulico y lo voy a hacer en la parte inferior del coche. Entonces voy a poner el gato por debajo del cárter. Y le puse un pedazo de madera para no dañar el cárter. Entonces ahorita el gato ya está sosteniendo el motor para cuando quite el soporte el motor no se caiga. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Bloquear el motor. Dejarlo sostenido ahí descansando sobre un gato. Para poder hacer la maniobra aquí arriba en el soporte. Y este es el primero que voy a cambiar. El soporte de este lado que está por debajo del depósito del anticongelante. Es este que está aquí. Entonces ese es el primer soporte que vamos a cambiar ahorita. Entonces lo primero que voy a hacer es quitar este depósito. Aquí tiene un tornillo que lo sujeta. Y lo voy a azafar también de aquí. De estos dos tornillos que tiene aquí. Para poderlo mover. Y también voy a quitar el depósito del anticongelante. Este solamente lo voy a azafar de aquí. Aquí trae dos tornillos bajo estas cubiertas. Y lo voy a azafar sin necesidad de sacar el anticongelante. Ni desconectar mangueras. Esto es solamente para moverlo hacia un lado. Y no nos estorbe al momento de sacar el soporte. Y bueno lo primero que vamos a hacer es quitar este depósito. Y vamos a utilizar una punta Torx de esta medida. Es T30. Y vamos a utilizar una punta Torx de esta medida. Solo lo vamos a poner aquí por un lado. No hay necesidad de quitarlo completamente. Solamente lo vamos a poner por un costado para que no nos estorbe para seguir haciendo las maniobras. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es vamos a mover el depósito del anticongelante. Vamos a quitar de aquí esta pieza y abajo tiene dos tornillos. Estos son de medida 10 milímetros. Entonces lo único que vamos a hacer es, yo voy a utilizar esta llave 10 milímetros. Los vamos a quitar para mover el depósito del anticongelante. Aquí está uno. Y listo. Ya quitamos por aquí los tornillos que sostienen el depósito. Solamente los vamos a jalar hacia arriba para poderlo mover. Y aquí ya salió también el depósito. Solamente va metido aquí. Esta parte del depósito va aquí. Entonces solamente hay que jalar hacia arriba y ya sale sin ningún problema. Entonces ahorita lo voy a acomodar aquí por un costado para poder empezar a hacer las maniobras para sacar el soporte. Y ahora estoy quitando los tornillos que sujetan aquí al chasis del vehículo, el soporte. Aquí tiene uno. Este es el último que me falta por quitar. Allá del otro lado tenía otro. Ese ya lo quité. Aquí. Aquí va otro tornillo. Son dos de este lado. Y de este otro lado tenía otros dos. Entonces aquí ya quité uno. Y ahí ya del otro lado está el otro. Son tornillos de medida 13 milímetros o media. Yo estoy utilizando por aquí un dado de 13 milímetros para quitarlos. Es este que está aquí. Y ya como les comento ya nada más es quitar esos dos, esos cuatro tornillos. Y ya lo zafamos de aquí del chasis del coche. Ahora vamos a continuar con quitar esta pieza de aquí. Y vamos a utilizar una llave de media para quitarla. Y después vamos a quitar estos otros dos tornillos que son del soporte de este depósito. También son de llave de media o 13 milímetros. Entonces ahorita lo que voy a hacer es quitarlos. Para ya al último voy a quitar este otro tornillo de aquí del centro del soporte del motor. Para poderlo sacar. Para poderlo sacar. Para poderlo sacar. Gracias. 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 Y listo. Aquí ya sacamos el soporte del motor. Ahorita se los voy a mostrar bien acá desde otro ángulo para que lo vean. Bueno y aquí están ya los dos soportes. Este es el soporte viejo y este es el soporte nuevo. Y vamos a ver el desgaste que ya tiene el soporte viejo. Aquí ya el material ya se desprendió, el rubber, el caucho y aquí ya está muy fracturado en esta parte del centro. Entonces este soporte ya se mueve mucho de aquí. Miren, aquí se alcanza a apreciar que ya tiene bastante fuego. Esto genera que al momento de que vibre el motor toda esa vibración se transfiera hacia la cabina. Entonces vamos a ver este que está nuevo y aquí tiene todo el material adherido a esta pieza. Si yo trato de moverla como en la otra, no se puede porque este material está adherido a esta pieza de aluminio y es la que impide que se mueva. Pero amortigua las vibraciones del motor. Entonces el motor empieza a trabajar, empieza a vibrar y todas esas vibraciones se quedan aquí y ya no se transfieren hacia la cabina. Entonces es mucha la diferencia entre un soporte ya en mal estado que se mueve todo completamente como este y un soporte nuevo que amortigua toda la vibración. Entonces ahorita lo vamos a colocar en su lugar y vamos a ver que tanta diferencia hay en el coche. Y bueno, aquí ya está el nuevo soporte en su lugar. Ya tiene los cuatro tornillos que lo sujetan al coche. Aquí está otro, este de aquí. Ya puse el tornillo central. Ya puse la base para este depósito también. Ya le puse sus tornillos. Ya puse esta pieza de aquí también con su tuerca. Y ya lo único que voy a hacer ahorita es poner en su lugar el depósito del anticongelante. Y este es muy fácil, este lo vamos a meter en esa guía de ahí abajo, hasta donde siente, hasta donde toque. Así. Y ya después lleva sus dos tornillos. H Chaos. Siguiente. Americanamos. Esta es una guía de aquí de aquí. H developments en Río se podría spicy de aquí. Dejamos. y ahorita ya nada más los voy a apretar y ya por último vamos a colocar este depósito aquí en su lugar y aquí este lleva otro tornillo lo vamos a poner ahí y ya nada más ahorita los voy a apretar y les voy a mostrar como queda y ya está todo colocado en su lugar ya están ambos depósitos ya con sus tornillos con sus cubiertas puestas aquí está este ya también colocado en su lugar y el nuevo soporte ahorita por cuestiones de tiempo solamente voy a cambiar este soporte de aquí ya después les mostraré el video con el resultado de cambiar el soporte de este otro lado este soporte lo lleva aquí abajo de la batería entonces haré una prueba al terminar a ver qué tal se siente a ver si se quitaron las vibraciones que traía el coche y bueno ahorita les les voy a enseñar como queda les voy a mostrar aquí rápido lo que estoy haciendo para cambiar el otro soporte entonces lo primero que hice fue quitar la batería quitar esta base de plástico que trae encima de la batería donde van algunos fusibles y lo que voy a hacer después es quitar esta base de plástico que está por aquí y está sujeta con un tornillo aquí de este lado y con otro de este otro lado trae tuercas dentro de unos tornillos después voy a zafar esta base del filtro de aire y la voy a sacar el soporte se alcanza a ver es este que está aquí abajo entonces ahorita que quite estas piezas les voy a mostrar cómo está por ahí bueno aquí ya voy avanzando ya le quite las dos tuercas que van aquí estas dos quite un tornillo de aquí zafé la manguera del ducto de aire aquí les recomiendo zafarla pero sin quitar las abrazaderas de su lugar porque después es muy difícil volverlas a poner entonces solamente las aprietan con unas pinzas y jalan hacia afuera la manguera y la quitan ya ahorita lo único que voy a hacer es quitar este tornillo que es donde va la toma del aire y ya voy a poder sacar toda esta pieza y ahorita vamos a ver cómo está por ahí abajo ya quite la pieza que lleva el filtro de aire y solamente trae unos chupones va recargada aquí atrás en este chupón de aquí por aquí lleva otro chupón aquí abajo y ya nada más es jalarla hacia arriba y para poder quitar la base donde va la batería me falta un tornillo y es ese tornillo que está allá abajo una vez que quite ese tornillo ya voy a poder zafar esta pieza hacia arriba pero aquí ya se alcanza a ver este es el soporte de motor y de transmisión entonces ahorita lo voy a quitar para que vean cómo está y ya saqué la base de la batería aquí traía esta manguera puesta en la parte inferior ahorita les voy a mostrar dónde está la base y la manguera va puesta aquí ya nada más es quitar el tornillo que les había dicho zafan la manguera y ya sale la base y aquí está el soporte entonces lo que voy a hacer ahorita es quitar estos tornillos de aquí estos dos voy a quitar este tornillo de aquí por aquí tiene otro y de este otro lado tiene otro tornillo y ahora nada más los voy a zafar ahorita para quitar el soporte igual moví mi punto de sujeción de del motor lo moví hacia este lado y está sosteniendo por debajo de la transmisión para cuando quite el soporte pues no se vaya para abajo esta sección del motor y de la transmisión ahorita voy a quitar esos tornillos y vamos a ver el desgaste que tiene el soporte aquí ya zafé los tornillos zafé los dos de aquí zafé uno de aquí uno que llevaba aquí de este lado y otro que llevaba aquí estos de aquí son de medida 16 milímetros utilicé una llave porque no caben los dados para sacarlos entonces si es un poquito complicado pero ya una vez que quitamos esos tornillos ya el soporte solo sale hacia arriba y aquí vamos a ver este es el soporte de la transmisión y yo voy a cambiar solamente la pieza esta esta que llevo aquí esta es la que voy a cambiar entonces para esto hay que quitar el tornillo de aquí lo entra y una tuerca y un tornillo que lo sujeta para poderlo sacar ahorita que lo saque se los voy a enseñar como tiene por dentro este soporte y aquí podemos ver ambos soportes este es el viejo y este es el nuevo entonces aquí el viejo ya no tiene nada de material aquí probablemente así venía de agencia entonces este que yo compré ya viene reforzado ya trae caucho en esa parte entonces este es para uso rudo y este igual aquí ya tiene un poco de desgaste en esta parte aquí se alcanza a ver como ya está agrietado por aquí y bueno pues eso también nos indica que ya es un soporte que ya tiene mucho tiempo de uso aquí el nuevo nos trae su material bien como debe de ser y aparte como les mencionaba este soporte ya está reforzado entonces teóricamente este soporte nos debe de durar todavía mucho más tiempo bueno ahorita lo único que voy a hacer es poner el soporte en la base esta es la base que les mencionaba que es reutilizable yo he visto que en muchos lugares muchas refaccionarias y en algunas páginas en internet venden toda la pieza completa esta junto con esta y en realidad no hay necesidad de comprarla así porque esta se puede reutilizar entonces lo único que se va a cambiar es el repuesto del soporte ahorita lo voy a poner en su lugar y vamos a ver como queda ya puse el nuevo soporte en su lugar ya coloqué los tornillos de sujeción estos dos este de aquí este de acá y este de acá atrás y aquí aprovechando pues le di apriete al que sujeta el repuesto del soporte a esta tuerca aquí es más fácil apretarla cuando ya está puesta ya lo único que resta ahorita voy a armar todo otra vez y vamos a hacer una prueba vamos a prender el carro y a ver cómo se siente y bueno aquí ya puse otra vez todo en su lugar ya está la batería ya está el filtro de aire puesto la manguera con sus abrazaderas ya puse el tornillo también aquí del conducto del aire entonces ya está al parecer todo en su lugar ya está puesto los dos nuevos soportes este del lado derecho y el del lado izquierdo entonces lo que vamos a hacer ahorita es una prueba voy a prender el coche y vamos a ver qué tal se siente ya aquí ya tengo otra vez la botella con agua aquí se alcanza a ver el líquido el coche está apagado ahora lo vamos a lo vamos a prender a ver qué tal y bueno es bastante notoria la diferencia ya el agua se mueve muy poco nada nada que ver a como se estaba moviendo antes sin duda alguna el problema o la falla que tenía el coche pues ya se solventó con los soportes nuevos de hecho ahorita lo siento bastante bastante estable si recuerdan al principio del video cuando aprendí el el coche vibraba aquí esta parte bastante y ahorita pues vaya parece que el coche como si estuviera apagado pues bueno amigos por mi parte sería todo espero que este video les haya servido de algo si ustedes tienen el mismo problema que su coche vibre mucho en la cabina que se sientan esas vibraciones aquí en el volante y en el tablero la posible causa que casi siempre es la misma son los soportes del motor en este caso pues bueno yo cambié los dos soportes de arriba y el derecho y el izquierdo y mi problema pues ya se desapareció bueno amigos pues les mando un saludo y espero que les haya servido esta información hasta luego